Sonson TV Noticias habló con la Administración Municipal sobre la actualización del Estatuto Tributario y estas fueron sus declaraciones. Para la Administración Municipal actualizar el Estatuto Tributario es indispensable para el desarrollo del municipio, así como un mandato normativo. Aclarar que lo que estamos es realizando una actualización en el Estatuto Tributario respecto al Impuesto de Industria y Comercio en este caso, como no lo reglamenta el Estatuto Tributario Nacional, Ley 18.19, para poder estar al rango de lo que son los demás municipios a nivel nacional, los entes territoriales. Recordemos que el Estatuto Tributario que nos rige a nuestro ente territorial en el municipio de Sonson, en este momento, data del 2009. Es el último Estatuto Tributario o Estatuto de Rentas Municipales que rige las actividades comerciales de servicios y financieras en Sonson. Quiero aclarar que no es en la mayoría de las actividades que se está incrementando este impuesto. Se realizó un estudio entre varios municipios de la región y que tienen que ver con una actividad comercial similar a la de Sonson. En este estudio se estableció y se pudo indicar que estamos muy por debajo del comercio que se realiza en el Oriente Antioqueño y en regiones que tienen sectores como el municipio de Sonson. Entonces, llevado a esto, estamos unificando la tarifa en lo que son los municipios aledaños. Por otra parte, argumenta Lady Zuleta que a otros sectores de la economía se les reducirá el impuesto. En sectores tales como comercio al pormenor de ferreterías, almacenes como tal y ventas de electrodomésticos, que no se estaban tributando en el 10 por mil. En este momento, bajan en dos puntos al 8 por mil. También establecido dentro de qué? Dentro de un estudio de mercado que se realizó en municipios aledaños, como lo he estado repitiendo. Adicionalmente, dentro de la administración municipal, se estableció para este proyecto de acuerdo un descuento especial para los contribuyentes que tuviesen afectación durante esta vigencia de la pandemia. Como tal, el descuento rige para la declaración que se rinde en 2021 sobre la vigencia de 2020 y para la vigencia de 2021 que se presenta en el 2022. Según la administración municipal, este proyecto busca la igualdad entre todos los comerciantes de Sonson. La administración municipal nunca ha tendido a perjudicar a los comerciantes. Por el contrario, lo que se pretende es unificar, tener un término de equidad e igualdad de todos los comerciantes. El estatuto tributario integra a los diferentes sectores en este momento que, al contrario, están en desigualdad económica en el municipio. Algunos tributan con el 10 por mil y algunos tributan con el 3 por mil dentro de unas actividades comerciales que podrían estar establecidas en igual de condiciones. Todos queremos ver reflejado nuestro municipio en buenas condiciones y el tema del estatuto tributario es un tema de fortalecimiento de las finanzas. Por ahora, la decisión se encuentra en los corporados del Consejo Municipal, quienes dirán si este proyecto es aprobado o no.